¡Adiós! 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 Un malvado a acervar No quisiera ver tu bar A ver si conmigo viene Hasta el bonito De la mitad Es como una sabía Que le voy a ir a burlar Si quieres quebró Te lo sé Que le voy a ir a burlar ¡Vamos! 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 Yo soy el amor Y me merezco Que le voy a ir a burlar Y me voy a ir a burlar ¡Suscríbete al canal!